A Más y Mausán Producciones presentan Tercer Milenio, con Jaime Mausán Esto es Tercer Milenio Un programa de periodismo de investigación con las noticias que están cambiando la historia Y esto es lo que le tendremos hoy en Tercer Milenio La revisión de los documentos desclasificados de la CIA el día martes 7 de enero del 2021 Ha traído a la luz una serie de hechos que revelan sin discusión Que la agencia desde hace décadas ha investigado profundamente los acontecimientos relacionados con objetos voladores no identificados El día de hoy tenemos conocimiento de casos que permanecieron en secreto durante décadas y que nadie conocía Y que son muy explícitos al detallar los pormenores de la caída y recuperación de ovnis en los Estados Unidos, así como en diversas naciones ¿Qué tan grave tiene que ser la situación para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incluya el cambio climático en su agenda? Lo que es más, ya considera todas estas modificaciones climáticas como uno de los temas más importantes El pasado 23 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de manera virtual para tratar temas relacionados con el cambio climático y su impacto en la paz mundial Se reportó la presencia de un extraño fenómeno en el cielo en el que se manifestaron extraños objetos que emiten una fuerte energía La noche del 15 de febrero del 2021, residentes de diversas localidades del estado de Colorado, en los Estados Unidos, fueron sorprendidos por la presencia de un hecho inusual El cual ha sido denominado como el fenómeno de las columnas de luz Y es en este sitio donde se presenta esta entidad con una forma también que llama la atención Observe, se dirige directamente hacia la zona donde el equipo está ubicado Y lo más extraordinario es cómo se detiene, como si algo llamara su atención y después poco a poco se aleja Un conjunto de objetos brillantes fueron captados la noche del 16 de febrero sobre la ciudad de Tempio en Arizona Este sábado 20 de febrero Todo esto y más en Tercer Milenio El misterio de las luces del Pacífico en Baja California Norte continúa Un extraño fenómeno que se ha venido presentar Cada vez son más frecuentes estos videos donde se observa objetos luminosos que aparecen y desaparecen Son varios de ellos haciendo algún tipo de formación geométrica Esto ocurrió el 16 de febrero en Tempio en Arizona La evidencia es muy clara, es muy real y repito, esto es cada vez más frecuente ¿Se trata de una señal? ¿Están llamando nuestra atención? Estas son las imágenes Un conjunto de objetos brillantes fueron captados la noche del 16 de febrero sobre la ciudad de Tempio en Arizona Las misteriosas luces aparecen y desaparecen intermitentemente Desconcertando al testigo del inusual incidente Tras unos instantes en que los objetos se desvanecen sin dejar rastro Vuelven a brillar de forma irregular Mientras se desplazan lentamente Cuando súbitamente un avión atraviesa la toma Y el testigo nota la diferencia Lo que confirma que las luces no pertenecen a una aeronave conocida El avión parece cruzar la zona donde se ubican los no identificados Uno de los cuales reaparece aparentemente cerca de la aeronave Misteriosos objetos luminosos captados la noche del 16 de febrero sobre la ciudad de Tempio en Arizona Para Tercer Milenio, Carlos Rubio El 17 de febrero una cámara de seguridad captó estas imágenes que la voy a presentar En realidad no sé de qué se trata Parecería un pequeño ángel que se mueve siempre levitando, nunca toca el suelo Va incluso en contra del viento O sea, es espectacular esta imagen ¿Está usted de acuerdo conmigo? Bueno, véala y seguramente lo va a estar Porque es espectacular Y no, no sé, no sé qué es Febrero 17 del 2021 Michigan, Estados Unidos Mediante una cámara de seguridad Se logra registrar como una extraña entidad se acerca y se aleja en pocos segundos El equipo se encuentra en la zona trasera de esta casa Y es en este sitio donde se presenta esta entidad con una forma también que llama la atención Observe, se dirige directamente hacia la zona donde el equipo está ubicado Y lo más extraordinario es cómo se detiene Como si algo llamara su atención y después poco a poco se aleja Veamos en cámara lenta cómo se presentó esto en esos momentos Si observamos también, la cámara está registrando el polvo y partículas de tierra Que son llevados por el viento en una sola dirección Que es precisamente de derecha a izquierda de la toma Esta entidad se mueve en sentido contrario al viento Y lo importante es ver cómo se detiene completamente Sin que el viento la empuje al mismo tiempo que las partículas de polvo Su movimiento denota inteligencia Debido a esto nos atrevemos a pensar que se trata de una especie de entidad muy extraña por cierto En una toma congelada que realizamos a la imagen y acercándonos aún más Podemos ver que es algo muy extraño Parece ser incluso orgánico Pero con una configuración que no habíamos visto de esta manera La cámara de seguridad la registra claramente y es un misterio Asimismo en la localidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos Una cámara de seguridad en la puerta de acceso a una casa habitación Registró cómo esta esfera se mueve a unos centímetros de esta manera En el acercamiento la podemos ver claramente Se trata de una especie de esfera que se mueve de esta forma Y la cámara la registra por medio del espectro infrarrojo El 12 de febrero del 2021 en Londres, Inglaterra Una cámara de seguridad registró esto que ocurre en el patio trasero de una casa Una misteriosa entidad con esta forma Que bajo el espectro infrarrojo se mueve lentamente en este sitio No se observa una forma específica Pero es claro que se encuentra en ese lugar Ahora las nuevas tecnologías nos están permitiendo poder ver Que algo o alguien está siempre cerca de nosotros Y no sabemos exactamente qué son Bueno, nuevamente se presentó este fenómeno de los llamados pilares de luz Ahora fue en Colorado el 15 de febrero ¿Podría ser un fenómeno natural? Podría ser Dice que son cristales, que ocurre cuando hace mucho frío Ese día hacía mucho frío Pero también ocurre cuando no hace frío Y en prácticamente todo el mundo Ha ocurrido en México Incluso en Chichén Itzá Donde usted sabe que hace calor Entonces, ¿cómo explicamos esto? Son múltiples Realmente, pues, es una explicación que le quisieron dar Pero, ¿esa es la real? ¿O se trata de algo que es Más avanzado? Que está relacionado a otra inteligencia Estas son las imágenes La noche del 15 de febrero del 2021 Residentes de diversas localidades del estado de Colorado En los Estados Unidos Fueron sorprendidos por la presencia de un hecho inusual El cual ha sido denominado como el fenómeno de las columnas de luz El hecho fue reportado a través de diversos medios de comunicación Y de acuerdo a los datos, fueron muchos los testigos Quienes realizaron diferentes imágenes del fenómeno Que causó sorpresa y asombro entre los habitantes de Colorado En las imágenes podemos observar como estas columnas se presentan en tonalidades blancas, amarillas y color naranja Estas, aparentemente, se proyectan desde el cielo a la tierra Y en algunos puntos solamente son visibles parcialmente en el cielo Un evento de las mismas características Fue reportado la noche del 6 de diciembre del 2020 En la localidad de Tumen, en Rusia Cuando de manera masiva se manifestaron decenas de pilares de diferentes colores Que irrumpieron en la oscuridad de la noche Observe en el comparativo Sin duda, se trata del mismo fenómeno Los pilares de luz, en los últimos años, se han venido reportando con mayor frecuencia Y algunos científicos han tratado de explicarlos Argumentando que se trata de la proyección de la luz en los cristales de hielo Que se encuentran suspendidos en el aire Particularmente en climas fríos No obstante, la investigación minuciosa y detallada de este fenómeno Nos demuestra que estos pilares de luz se presentan en cualquier tipo de clima Incluso en climas cálidos y tropicales El 24 de julio del año 2009 A través de la cámara de un teléfono celular Pudo ser registrada una impresionante columna de luz Que se proyectó del cielo a la tierra desde la pirámide de Kukulcán Que se encuentra ubicada en la península de Yucatán Por lo tanto, estamos ante un hecho que merece mayor atención Y que podrá revelarnos que alguien está tratando de comunicarse con la humanidad A través de estas señales Este video es del 13 de mayo de 2020 Nosotros no lo habíamos visto, lo acabamos de descubrir Pero es lo suficientemente bueno como para presentárselo No dejarlo ahí marginado, por decirlo así Ocurrió en Amapá, en Brasil Es un estado que está al norte Uno de los estados de la República de Brasil Y es impresionante Tres o cuatro objetos que nuevamente aparecen y desaparecen Sobre el río, posiblemente el río Amapá Y pues la imagen, le repito La imagen es absolutamente auténtica Esta es la investigación Recientemente, en Tercer Milenio Encontramos una extraordinaria grabación en video Con fecha del 13 de mayo del 2020 A pesar del tiempo transcurrido Consideramos que era importante difundir esta importante evidencia Proveniente del estado de Amapá, en Brasil En donde se encuentra el río del mismo nombre En el video, podemos apreciar los movimientos y evoluciones De un conjunto de objetos luminosos Que a muy baja altura se manifestaron de manera abierta Ante la mirada atónita de los testigos En los primeros momentos de la grabación Podemos apreciar un objeto luminoso Que se encuentra suspendido a la altura de la copa de los árboles Este parece descender y perderse de la vista Después de unos instantes, misteriosamente Otro objeto parece materializarse Tan solo unos metros por arriba De donde se encontraba el primero En el transcurso de la grabación Podemos observar como este objeto Aumenta la intensidad de su luz De manera sorpresiva Otro ovni se posiciona del lado izquierdo Para acompañar al primero Repentinamente Un tercer objeto se integra a la formación Para generar un triángulo Sin embargo Este desaparece Y después de unos momentos Vuelve a materializarse La grabación se interrumpe Pero a pesar de su corta duración Arroja suficiente información Para realizar un análisis Del extraño fenómeno En el acercamiento Y disminuyendo la velocidad Podemos establecer Que no se trata De algún tipo de dispositivo volador conocido Sin duda Esta se trata De una importante evidencia Proveniente de Brasil Que en el mes de mayo del 2020 Estaba viviendo Uno de los momentos Más intensos De la emergencia sanitaria mundial Biotiquín Maussan Para la gente que se quiere O sea Tú tenías cáncer en la vejiga Tenías tumores Que te tenían que retirar Cada tres meses Cada tres meses Pero eran tan profundos Que no los podían sacar completos Así es A partir de que tomas Biotiquín Estos tumores Salen completos Y de alguna forma Te declaran ya libre de cáncer Así es Sí fue Por así decirlo Mágico Porque De De tres cirugías En donde incluso Me dejaron inconclusa En la tercera cirugía No No la pudieron terminar Porque no podían sacar Los tumores Estaban muy profundos Y había riesgo De perforar la vejiga Y de perder mi órgano Entonces Al ver en esta cuarta cirugía Cómo retiraban los Los tumores Con una facilidad Se volvieron como muy blandos Los tumores De ser muy sólidos Se volvieron como blandos Y los retiraron con tal facilidad Que La cirugía no duró más de media hora Para retirar toda la tumoración Mi vejiga ahorita está limpia Limpia de tumores Te declaras escéptico Te declaraste escéptico Del biotequín Ahora que piensas Que en realidad Funciona O sea Esto es real No No hay que dudar No hay que dudar Hay que tomarlo con mucha fe Pero no hay que dudar De este producto Porque en realidad funciona ¿Qué pensabas de esta enfermedad? Que te iba a costar la vida Sí Sí La verdad Sentí mucho miedo Digo No estoy No soy una persona madura Entonces Entonces el que a uno le digan Tienes cáncer Es como Como una Pues te están diciendo Te vas a morir Sentencia de muerte Una sentencia de muerte Así es Eh Sí estuve muy depresivo Los primeros meses Como le comento Estuve buscando opciones Por todos lados Diferentes opciones Médicas Naturales De todo Nada me funcionó Y hasta ahora Lo que me ha funcionado Fue el biotequín Pues seguramente Que ahora ves la vida diferente Es otra oportunidad Es volver a vivir de nuevo Es escribir mi historia nuevamente Tener un futuro Que yo ya no lo tenía previsto El año pasado De un año a otro Mi vida cambió completamente distinta De verla totalmente oscura Ahora ves Así es La luminosidad Así es Me siento iluminado De estar en la oscuridad Como usted lo menciona Ahora me siento en la luz Y ahora aprecias más la vida Claro que sí Completamente Uno ve los errores Que a lo mejor cometió Y pues piensa Valora uno Absolutamente todo La familia Los amigos El trabajo La salud Principalmente Y pues la salud Es algo que Que no tiene precio Adquiere Biotiquín Mausán En Baja California Chihuahua Durango Sinaloa Sonora Nuevo León Tamaulipas Jalisco Colima Michoacán Puebla Veracruz Tlaxcala Hidalgo Chiapas Oaxaca Tabasco Quintana Roo Yucatán Biotiquín Mausán Para la gente Que se quiere El 16 de febrero De 2021 En Bélgica Se grabaron Estas imágenes Yo nunca había visto Algo así Tres enormes Gigantescas esferas Que son acompañadas Por otras Más pequeñas Que evidentemente Son sólidas A mí me parecería Que las pequeñas Están haciendo Una proyección De las más grandes Repito Para llamar Nuestra atención Para acostumbrarnos Al fenómeno El fenómeno Está aquí El fenómeno Está tocando La puerta Los seres humanos Nos preparamos A reconocerlo Lo cual va a ocurrir En los próximos meses Todo esto Nos lleva a considerar Que son señales O demostraciones Vea usted Estas increíbles Imágenes El día 16 de febrero Del 2021 Desde la Nación Europea De Bélgica Se reportó La presencia De un extraño Fenómeno En el cielo En el que se manifestaron Extraños objetos Que emiten Una fuerte energía Al mismo tiempo De que sobrevolaban A muy baja altura En la toma original Es posible apreciar En los primeros instantes Que se trata De tres luminescencias De gran tamaño Aunque una de ellas Se encuentra Parcialmente oculta Por detrás De una construcción Que al mismo tiempo Nos permite establecer Referencias de la altura Y distancia A la que se encuentran Estos visitantes Dos de los cuales Son visibles Con mejor detalle Y nos permite Establecer parámetros Para poder analizarlos Los misteriosos objetos Se desplazan De manera Lenta y sincronizada Al realizar un acercamiento Y al disminuir La velocidad En los momentos Finales de la grabación Logramos apreciar Un singular detalle Una esfera De menor tamaño Que se encuentra Por arriba De cada una De las luminescencias Les acompaña Y realiza Los mismos movimientos De desplazamiento Y también descubrimos Que las esferas Al parecer Son las que están Proyectando la energía Que se manifiesta Con gran intensidad Podemos establecer Que se trata De una toma única En su tipo Y que proviene De una nación En la que no es extraño Que misteriosos objetos Sobrevuelen A muy baja altura Bélgica Ha sido protagonista De importantes Encuentros ovni Como el de la gran oleada Del año de 1989 En la que fue reportada La presencia De un extraño Y silencioso objeto En forma triangular Que se manifestó En diversas poblaciones Volando a muy baja altura Generando que aviones Casas salieran En su persecución Por lo que estaremos Muy atentos A los reportes Provenientes De esta nación Que podría estar Iniciando Una nueva serie De importantes avistamientos Tercer milenio Rubén Villatoro Como usted sabe Tenemos cámaras Ubicadas Frente al volcán Istraxíhuatl Y el Popocatépetl En un servicio Que se llama Live Camp Popocatépetl Por YouTube Por cierto Yo le pido Que se suscriba Y vea este canal Nos de sus likes Para que podamos Nosotros Hacer sustentable Este servicio Requerimos De su apoyo Aquí le voy a presentar Esta imagen Captada el 17 de enero A las 5.21 de la mañana Por Abraham Rangel Bueno Él la reportó Fue captada Con estas cámaras Pero necesitamos Su ayuda Para estar viendo 24 horas al día Esto Si usted lo ve Y lo reporta Y nos manda el segmento Pues entonces Nosotros le damos El crédito Aunque sea grabada Con una cámara De tercer milenio Vea la imagen Fue captada Con dos cámaras En una se ve Y en otra no Lo cual demuestra Que este objeto Era visible Solo Ante el infrarrojo 17 de febrero Del 2021 5.21 de la madrugada Por medio de la cámara Del monitoreo volcánico De tercer milenio En el espectro infrarrojo Se logró registrar A un objeto Que cruza sobre el volcán Y este al parecer Era invisible Al ojo humano Observemos primero Como el objeto Aparece de pronto En un punto En el cielo Y comienza a desplazar Justo sobre el volcán Popocatépetl La cámara Que está utilizando El espectro infrarrojo Lo detecta perfectamente Ahora veamos La cámara Que también observa Al volcán En ese mismo ángulo Pero cuenta Con un filtro Starlight Y en esos momentos Estaba ajustada Con el espectro De luz normal Visible El objeto No es registrado Ahora veamos Las dos imágenes A la misma hora Es evidente Que solamente En el equipo Que está utilizando El espectro infrarrojo Es posible ver Al objeto El cual Nada tiene que ver Con los patrones Conocidos Incluso Mientras se desplaza Este Se observa Como va interactuando En el ambiente En esos momentos Se ve con toda claridad Como crea Una especie De condensación En el vapor Que está siendo expedido Por el propio volcán Esto se observa Con toda claridad Es decir El objeto Se va desplazando A unos metros Sobre el propio cráter Del volcán Y presenta Un movimiento horizontal No se trata De una aeronave No presenta Los destellos Característicos De las luces De navegación El ovni En todo momento Se observa Como si fuera Una sola luz Así Se vio Por medio Del espectro Infrarrojo Esta Es una evidencia Sumamente importante Ya que por medio De dos cámaras Con diferentes espectros De luz Es posible Demostrar Que efectivamente Estos objetos Son no visibles Al ojo humano Y se presentan De forma constante En la zona Donde se ubica El volcán Popocatépetl Un sitio Que para algunas personas Puede tratarse De una especie De base dimensional Es tan solo Una posibilidad Bueno Usted recuerda La planta nuclear De Fukushima Aquella que sufrió Terriblemente El 11 de marzo Del 2011 Cuando ocurrió Este sismo De más de 8 Creo que fue Cerca de 9 grados Imagina usted Y los problemas Que se han causado Bueno pues resulta Que el 13 de febrero 25 minutos Antes del nuevo sismo De 7.2 En Fukushima Fueron captadas luces Sobre la planta nuclear Y esto convierte Al video En algo verdaderamente Extraordinario En una evidencia Que nuevamente Viene a demostrar El interés De estos Objetos De estas inteligencias Sobre la energía nuclear Que utilizamos Aquí en la tierra Le presento La investigación Cerca de 25 minutos Antes del fuerte sismo De 7.3 grados En la escala de Richter Del pasado 13 de febrero Múltiples objetos luminosos Fueron captados Sobrevolando La planta nuclear De Fukushima En Japón Las misteriosas luces Fueron registradas Por una de las webcams Del sistema Que monitorea La actividad De la planta nuclear En busca de fugas Errores en su funcionamiento O potenciales riesgos Acelerando el video Que dura aproximadamente 10 minutos Se puede observar Que los objetos Poseen diversos tamaños Y formas E incluso Que se desplazan En diferentes direcciones Posiblemente Vigilando la actividad De la central Que provocará Uno de los peores Accidentes nucleares En los últimos años El 11 de marzo De 2011 Producto de un sismo De 9 grados En la escala de Richter Y el subsecuente tsunami Poco después de la catástrofe Ocurrieron Numerosos avistamientos De objetos voladores De origen desconocido En las inmediaciones De la planta nuclear De Fukushima Como los objetos Captados El 31 de marzo De ese mismo año También Los días 2 y 3 de abril Otro conjunto De objetos esféricos Fueron captados En la región Y nuevamente El 5 de abril Las misteriosas aeronaves Serían grabadas En la zona de Fukushima Ahora Numerosos objetos voladores Vuelven a ser captados Sobre la central nuclear De Fukushima Minutos antes Del sismo De 7.3 grados En la escala de Richter Del pasado 13 de febrero Para Tercer Milenio Carlos Rubio Nuevamente sucedió En Rosarito Y en Primo Tapia En playas de Tijuana Estas misteriosas luces Que aparecen sobre el mar Y que nadie sabe que son Se volvieron a presentar Y fueron vistas Por decenas Por cientos de personas Hay muchas imágenes Lo cual demuestra La autenticidad De estos hechos Y ya nadie quiere Ni siquiera tratar De explicarlas ¿Qué son? ¿Hay ahí una base? ¿Qué hay ahí? O sea, parece exagerado ¿No? Una base extraterrestre Pero ¿Tiene usted otra explicación? Desde Ensenada Hasta Malibú En California En todo este tramo Se observa Constantemente A estas luces Vea usted el caso Vea usted las imágenes Y usted Usted tiene La última palabra Este sábado 20 de febrero Del 2021 Se confirmó una vez más Que el misterio De las luces del Pacífico En Baja California Norte Continúa Un extraño fenómeno Que se ha venido presentando Con gran frecuencia Desde el año 2016 Y subsecuentemente En los años 2017 2018 2019 2020 Y nuevamente En este 2021 Un verdadero enigma Que hasta el día de hoy Nadie ha podido resolver O aclarar Esto ha sido reportado Desde la zona de Ensenada México Hasta las costas de San Diego En los Estados Unidos Nuevamente Frente a las costas De Tijuana Rosarito Y Primo Tapia Fueron reportadas Las denominadas Luces del Pacífico Sobre el Océano Mismas que se mantuvieron Estáticas a baja altura Desde diferentes puntos De referencia En las ciudades mencionadas Una gran cantidad De testigos Observaron Como diversos objetos En formación horizontal Se presentaron De manera inesperada Causando incluso Gran asombro En vivo Desde Plades de Rosarito Ya que en este momento Pues está volviéndose A repetir El famosísimo Fenómeno Que se da De las famosísimas Luces Que pues aparecen En el área del mar Y andan desapareciendo Y ahí desaparecieron Desde la localidad De Primo Tapia Un testigo Logró obtener Una secuencia En fotografías De los objetos En el océano Debido a que La cámara de fotografías Cuenta con mayor resolución Podemos observar Con toda nítidez Esta formación El evento Se ha venido presentando Siempre frente a estas Poblaciones En horas en las cuales Los residentes Realizan actividades Como en este caso A las 10 de la noche Horacio Monroy Piloto y maestro De ciencias En la ciudad de Tijuana Ha investigado Profundamente Estos hechos Y ha encontrado Que existe una relación Directa Entre las fallas Tectónicas Ubicadas en el océano Y la presencia De estas extrañas luces Ya que precisamente Se manifiestan En el punto Donde se encuentran Estas fallas En base a las circunstancias Presentadas Podemos asegurar Que este fenómeno Seguirá presentándose Con gran frecuencia En esta zona Del pacífico Por lo que averiguar Por qué están ahí Representa un verdadero Desafío Para la investigación Mire, esta noticia Es importante Usted sabe que en Marte Hay ahorita Una misión 2020 Que dicen Va a buscar vida Pero siempre enfatizan Vida antigua Vida prehistórica Vida Que ocurrió Hace mucho tiempo En Marte Porque ahorita No puede ser Y aquí en la Tierra Acabamos de encontrar Por debajo De la Antártida A 900 metros De profundidad En total La oscuridad Con muchos grados Bajo cero Formas de vida Entonces No puede haber en Marte Claro que puede haber No entonces No hace mucho tiempo Ahora mismo ¿Por qué les da tanto miedo? Fíjese usted Cómo lo dicen Quizá con esta noticia Van a cambiar Su forma de pensar Un equipo de científicos Británicos Recientemente Ha encontrado vida En uno de los lugares Más inhóspitos Del planeta Tras perforar 900 metros En el hielo De la Antártida A unos 260 kilómetros Del mar abierto Y en una completa Oscuridad Con temperaturas De 2.2 grados centígrados Bajo cero Accidentalmente Se descubrió Una nueva forma de vida Nunca antes vista En un intento De recolectar Un pedazo De sedimento Debajo De una gruesa Capa de hielo El equipo encontró Una comunidad De microorganismos Adheridos A una piedra Congelada La cámara adjunta Al taladro Utilizado para acabar Captó Las nuevas formas De vida A cargo Del doctor Hugh Griffiths Científico El equipo observó Organismos similares A esponjas marinas El hallazgo desafía Todos los parámetros Pasados Que se tenían Para definir La vida En el planeta ¿Verdad? ¿Verdad? What we found Was surprising Because we never Expected these Kindes Animals Animals That filter Feed Their food From the Water column To be found This far From a source Of food Or daylight The area Underneath These giant Floating ice Shelves Is probably One of the Least Known Habitats On earth And we Didn't Really know Much About what Lives there But we Didn't Think That these Kindes Animals Like Sponges Would Be found There Descubrimiento Especialmente Importante Ya que El rover Perseverance De la NASA Espera Pronto Descubrir Formas De Vida Extraterrestres En Marte El Cual Posee Condiciones Menos Extremas Que Las Profundidades De La Antártida Descubrimiento Que Ayudará A Que Nuestro Entendimiento Sobre La Vida Y Su Origen Cambie Muy Pronto Para Tercer Mire Esta es Una De Las Mejores Imágenes Que Se Han Captado De Un OVNI Volando Sobre Una Ciudad El Motivo Fue Captada Desde Un Helicóptero Que Transmitía En Vivo Para Un Canal Para Un Noticiario En Brasil Llamado Brasil Urgente Ocurrió El 16 De Febrero Vean Usted La Imagen Es 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 Bellísima Además Muy Claro La Velocidad La Forma Del Objeto El Lugar La Distancia De Los Edificios Estos Objetos Vuelan Así Y La Gente De Abajo No Los Veo Instantáneamente El Paso Del Objeto Aquí Lo Podemos Ver Y Disfrutar A Plenitud Le Presento Las Imágenes Febrero 16 Del 2021 Durante El Noticiero Brasil Urgente De La Ciudad De Sao Paulo En Brasil Completamente En Vivo Desde La Toma De Un Helicóptero Que Estaba Mostrando Escenas De Una Tormenta En Esos Momentos Se Observó Como Un Objeto En Forma De Disco Cruza Sobrevolando La Ciudad Y Este Se Ve Con Toda Claridad Incluso El Presentador De Nombre José Luis Datena Comentó Lo Con Comienzan A Realizar Un Enlace Con Una Persona Al Aire El Helicóptero Está Realizando Una Toma Completamente Abierta De Una Fuerte Tormenta La Cual En Esos Momentos Se Está Presentando Sobre La Ciudad Y Entonces Ahí Aparece El Objeto En El Extremo Derecho De La Pantalla Cruza De Forma Completamente Horizontal Hasta Que Sale De Cuadro Veamos Con Atención Ahora Realizamos Un Acercamiento A La Toma Y Lo Podemos Ver Con Mayor Nitidez Claramente Se Trata De Un Objeto En Forma De Disco Una Característica Particular De Este Tipo De Objetos Aplicándole Filtros A La Imagen Lo Podemos Ver Con Toda Claridad Nos Llama La Atención Como En Esta Ciudad De Brasil Como Lo Es Sao Paulo Los Avistamientos Han Sido Constantes Durante El 2020 Y Ahora En El 2021 Se Registró A Plena Luz Del Día Una De Las Más Claras Evidencias De Un No Identificado Y Lo Más Importante Es Cómo Esto Ocurrió A Plena Luz Del Día Esta Es Una Prueba Irrefutable De Cómo Esta Nación Sudamericana Por Alguna Razón Que Estamos Investigando Cuenta Con Importante Actividad Por Parte De Estos Objetos Que Cotidianamente Están Siendo Registrados Por Las Personas Y Ahora Incluso Desde Un Helicóptero En Un Programa De Noticias Completamente En Vivo Una Evidencia Innegable De La Presencia De Tecnología Desconocida No Humana Biotiquín Mausán Para La Gente Que Se Quiere Me Dolieron Los Huesos Luego Me Dio Calentura Y Una Tos Muy Fuerte Una Tos Muy Fuerte Esa Si No La Podía Controlar Esa Tos Fue Muy Fuerte ¿Qué Sentía Cada Vez Que Tosía? Como Que Me Faltaba Un Poquito La Respiración O sea Todo El Día Yo Creo Que Hasta Mis Vecinos Me Oían De Pura Tos Si En La No Podía Uno Dormir Yo Luego Sentía Yo Hasta Le Subía A La Televisión Para Que Los Vecinos Por Algo No Oyeran Porque La Verdad La Tos Fue La Que Más Me Afectó A Yo Diario Lloraba Y Lloraba Y Mis Hacían Que Por Que Lloraba Yo Me Imaginaba Lo Peor Lo Peor Por Tantas Cosas Que Uno Oye Yo Pues Estando Enferma Pensaba En La Muerte Le Sugirieron Entonces Consumir Biotiquin Un Nutriente Cuyo Principio Activo Es El Caroteno Rojo El Licopeno La Señora Carmen Así Lo Hizo Si Me Tomé Biotiquin Me Mandaron Dos Especiales Y Me Estuve Tomando 15 Mililitros Por Día Yo Me Lo Tomaba En Ayunas En Ayunas Me Lo Tomaba Entonces Eso Me Fue Quitando Al Al momento Que Me Lo Tomé Como Al Siguiente Día Empecé A sentir Ya Menos El Dolor De Huesos Ya Me Sabía Un Poco La Comida Mejor Porque No Me Sabía La Comida No Me Sabía Feo Salado O sea Ya Como Al Otro Ya Como Que Empecé Sentir Mejoría Entonces Ya Gracias A Dios Fui Mejorando Fui Mejorando Y Me Sigo Tomando El Es El Que Me Tomo Ahorita En Este Momento Pero Ya Intercalado 5 Mililitos En La Mañana En La Tarde Y Noche Esa Mejoría Fue Por Deje Comentarle Que Si Tengo Una Prima Estudiada Que Le Mucho Que Sabe De Todo Eso Y Ella Me Lo Dijo Eso Te Ayudó Bastante Bastante Si No Quien Sabe Que Te Hubiera Pasado Así Lo Pues Yo Quiero Creer Que Me Hubiera Llegado Hasta El Hospital Pero Gracias A Dios Aquí En Mi Casa Con Todo Esto Que Me Puse Y Tomé Estoy Aquí Sentada Confía Ya En Biotiquin Si Por Eso Me Lo Sigo Tomando Les Recomiendo Biotiquin Porque La Verdad Me Ayudó Bastante Y Aquí Estoy Sentada Dando Mi Testimonio Adquiere Biotiquin Mausan En Baja California Chihuahua Durango Sinaloa Sonora Nuevo León Tamaulipas Jalisco Colima Michoacán Puebla Veracruz Tlaxcala Hidalgo Chiapas Oaxaca Tabasco Quintana Roo Yucatán Biotiquin Mausan Para la gente Que se quiere Nuestro compañero Guillermo López Se dedicó a buscar Formas de la naturaleza Que hayan inspirado Diseños muy modernos De nueva tecnología Terrestre Y lo que encontró Es impresionante Yo si me sorprendí Vea usted las imágenes Compárelas Y se dará cuenta Que en realidad Quien lo está haciendo Se está inspirando En la naturaleza El bombardero B-2 Spirit De la Fuerza Aérea De los Estados Unidos Es uno de los aviones Más costosos De la historia Si bien los detalles De su desarrollo Son un secreto Diversos usuarios De internet Encontraron Que este avión Furtivo Visto de perfil Es idéntico Al halcón peregrino El ave más veloz Del mundo Que puede alcanzar Los 390 kilómetros Por hora Lejos de ser Una coincidencia O un hecho aislado El ser humano Siempre ha encontrado Inspiración Para sus creaciones En el mundo natural Otro ejemplo Es el reciente desarrollo De una turbina eólica Basada en el aleteo Del colibrí Ave que bate Sus alas Entre 50 Y 70 A veces por segundo Siguiendo una forma De 8 Tire Wind Una compañía tunecina Fue la encargada De crear esta turbina La cual es mucho más compacta Y genera menos ruido Por lo que es ideal Para colocarse en casas Su reducido tamaño También permitiría Colocar un mayor número De turbinas En un parque eólico Otro ejemplo De desarrollos Basados en la naturaleza Es este material El cual está basado En las patas del gecko Un reptil Que se caracteriza Por su capacidad Para trepar Por prácticamente Cualquier superficie Imitando las estructuras Microscópicas En las patas del gecko El material puede utilizarse Para sostener Prácticamente cualquier cosa Y la NASA Planea ocuparlo Para recoger satélites En el espacio Y para que pequeños robots Se adhieran a las paredes De las naves espaciales Sin duda alguna Tenemos mucho que aprender De la naturaleza Por lo que es fundamental Que protejamos A la fauna silvestre Ya que de ello depende Nuestro propio desarrollo Tecnológico Guillermo López Tercer milenio Mire, esta niña Carol Romero Maldonado Es un verdadero ejemplo No solamente sacó Un 10 absoluto En toda su primaria Sino sigue haciendo Lo mismo en la secundaria A estas niñas A estos niños Hay que apoyarlos A nuestro gobierno Póngales atención Nosotros hacemos aquí Lo que podemos En el Club de los Niños de Oro Pero se necesita mucho más Hay que financiarles Una carrera Hay que hacer algo Son los verdaderos mexicanos Del futuro Los que pueden sacar Este país adelante Aquí le presento El caso de Carol Romero Maldonado Una niña verdaderamente ejemplar Carol Aime Romero Maldonado Concluyó la primaria Con promedio de 10 Y cada año Obtuvo diplomas De primer lugar Actualmente Cursa el primer año De secundaria Y sus calificaciones Siguen siendo excelentes Incluso Recientemente Obtuvo medalla de oro En matemáticas Tuve medalla de oro En el programa De Matletics Por haber hecho Los procedimientos Correctamente A Carol Le es fácil aprender Y si llega a enfrentarse Con un tema complicado En la escuela Ella repasa Las veces que sea necesario E investiga Hasta que lo entiende Me tiene muy contento El que sea una niña sana Muy inteligente Y a veces De verdad Me sorprenden Las cosas que dice Hay estudiantes Que pasan años Queriendo aprender Un idioma Sin embargo Carol A sus 12 años De edad Ya domina El inglés El inglés Es bastante sencillo Porque no usas acentos La ortografía Es más sencilla Carol Dice que los sueños Se cumplen Cuando das tu máximo esfuerzo Todos los días Para que se hagan realidad Pues lo comprobó Cuando logró formar Parte de la escolta En sexto grado Me hizo sentir orgullosa Porque desde que estaba pequeña Siempre traté de dar mi mejor esfuerzo Ahora tiene sueños más grandes Estudiar dos carreras Para tener su propia empresa De energías renovables Administración empresarial Porque la empresa Podría llegar a lograr Que la ingeniería sustentable De un paso más grande La inspiración de Carol Para sacar buenas calificaciones Es su papá Quien también Fue un estudiante de excelencia Es como una barrera Que tengo que cruzar Alcanzar lo que él logró Y hasta tener que superarlo Como vemos Los padres Son el principal ejemplo Para los hijos Para Tercer Milenio Edith López Bueno, quiero anunciarle Que hoy a las 9 de la noche En Jaime Maussan presenta Le mostraremos una investigación En torno al equipo De Tercer Milenio La tercera ola Del COVID-19 En Tercer Milenio Es realmente extraordinario Lo que ha ocurrido aquí Gracias al Biotiquim Verdaderamente Hemos enfrentado Todas las situaciones Que usted puede imaginar Perfectamente sanos Escucha los testimonios Son más que convincentes Nuestros amigos Nuestros familiares Han enfermado Y sin embargo Aquí seguimos Perfectamente sanos Es algo que usted Debe de conocer Y escuchar Porque podría ser Una muy buena alternativa Para usted Y a las 11 de la noche Para la gente Que se quiere Le presentaremos Casos relacionados A la diabetes Como esta enfermedad Que ha sucedido Con las personas Que la sufren Y han Pues tomado Este producto El Biotiquin En el caroteno rojo Y que resultados Han tenido También le va a convencer Pero yo quiero Que usted lo vea Que escuche los testimonios Porque es realmente Lo que cuenta Vamos a una pausa Para regresar Con nuevos documentos De la CIA Se siguen descubriendo Muchos secretos Que tenía guardados El gobierno De los Estados Unidos Y estamos a punto De conocer La verdad Detrás de todo este tema Al continuar aquí En Tercer Milenio En un momento Regresamos a Tercer Milenio Adquiere en Biotiquin Maussan El nuevo cubrebocas De 7 capas Siendo una de ellas De tela de cobre Que le permite Ser utilizado En decenas de ocasiones Después de ser sanitizado Y lavado Esto lo hace Un cubrebocas Útil y cómodo Usted puede adquirir Este producto En los teléfonos 55 53 22 57 00 O 55 26 24 0502 O bien En la página www.biotiquinmaussan.com Biotiquin es un nutriente No un medicamento Adquiere Biotiquin Maussan En San Juan de los Lagos Dentro del Hotel La Nueva Hacienda Vicente Guerrero Número 31 San Juan de los Lagos Jalisco Zona Centro Plaza Las Combis Pabellón Aguascalientes Plaza Comercial Carranza Culiacán Sinaloa Plaza Soriana Juchitán Oaxaca Centro Max México Plaza León Guanajuato Juan de Tolosa 820 Centro Histórico Zacatecas Zacatecas Plaza San Jorge San Juan Teotihuacán Estado de México Plaza H.E.B. Laurovillar Local 7 Matamoros Plaza Céntrica Tula de Allende Hidalgo Plaza Revolución Tlaquepaque Jalisco Calzada Independencia 1550-2 Insurgentes Oeste Mexicali Baja California Calle Juárez Número 1 Centro Huachinango Puebla Espacio Sur Gutiérrez Zamora 33 Primer Piso Local 26 Colonia Las Águilas Álvaro Obregón Ciudad de México Biotiquín Mausán Para la gente que se quiere